Tú habrás escuchado muchas veces a la gente decir oye, no seas tan naif o esto es muy naif pero, ¿sabes tú realmente qué es naif? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a explicar qué es el arte naif. Mira, para que te hagas una idea el arte naif tiene que ver con la ingenuidad con la espontaneidad y claro, ¿quiénes son los artistas más ingenuos y más espontáneos? Los autodidactas es decir, a ver, sabes que yo no creo en los autodidactas porque todo el mundo tiene que aprender de algo pero la singularidad del artista naif puro es que, primero, no ha tenido que tener ninguna enseñanza arreglada es decir, que no ha tenido que ir a ninguna academia ni haberse leído ningún libro de arte ni ningún manual, ni ningún vídeo de YouTube diciéndote, oye, si pones el verde aquí y el rojo aquí, pues te va a salir no, 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 o sea, el artista naif puro tiene que estar virgen en cuanto a la enseñanza del arte ¿qué significa esto? Pues que los artistas naif utilizan colores puros la perspectiva prácticamente no saben lo que es es decir, que la hacen a su amor lo ponen todo en el mismo plano como los artistas pop, efectivamente o como muchas veces el arte románico aunque el arte románico yo sí creo que ellos sabían de perspectiva pero la usaban a su manera por ejemplo, otra característica en el arte románico se utilizaba la perspectiva jerárquica es decir, los personajes más importantes se ponían más grandes respecto a los personajes de menos importancia por ejemplo, los dioses más grandes los humanos más pequeños bien, en el arte naif no ocurre esto o sea, el arte naif es más random lo hacen todo pues como les viene de hecho, tú te puedes encontrar en cuadros naif a personajes que tienen una proporción determinada y al lado está su casa pero si te fijas a veces ves que ese personaje no puede entrar por la puerta de su casa ¿por qué? pues porque es naif porque no atiende a ningún tipo de ley y te digo más alguien que ya ha aprendido a hacer artes plásticas en mi caso, ¿no? yo que ya he hecho bellas artes doctor en bellas artes he tenido mi academia todo para mí es dificilísimo hacer arte naif y te digo por qué porque ya he aprendido una serie de cosas las cuales para hacer arte naif tendría que impostarlo o sea tendría que aprender a hacer ese tipo de arte ¿por qué? porque cuando yo hago por ejemplo un ojo yo sé todas las formas del ojo sé qué color le tengo que poner sé la morfología sé que si le pongo el brillo aquí y aquí me va a funcionar es decir todo ese aprendizaje que yo tengo y que me sale muchas veces de manera natural pues todo eso yo tengo que reprimirlo que te digo otra cosa no tiene nada que ver con la pintura de Picasso que mucha gente dice no, es que el Guernica es naif ¿what? o cuadros de la época última de Picasso son naif no, 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 no ahí hay conocimiento ahí hay utilización del color consciente ahí hay mezcla ahí hay composición hay de todo en el arte naif no tiene que haber nada de esto pero claro ¿qué pasa si a mí me encanta el arte naif o a ti te gusta mucho el arte naif pero tienes cierto conocimiento de pintura porque has ido a una academia porque has leído libros o por lo que sea pues que sí efectivamente puedes hacer arte naif pero claro ya no sería naif puro a estos artistas se les llama primitivistas o pseudo naif o falso naif porque claro la pureza es muy difícil de conseguir para ser un artista naif puro como por ejemplo lo fue Lola Flores la gran Lola Flores la faraona que a mí me encanta una cantante una artista excepcional ella durante una época se puso a pintar pero claro nadie le enseñó a pintar no sabía mostrar colores y tal y hacía cuadros que tenían mucha gracia bueno para ser artista naif ¿qué tienes que hacer? o mejor dicho ¿qué no tienes que hacer? por una parte tienes que carecer de conocimientos técnicos o sea como tú sepas que el amarillo y el azul hace el verde ya no eres naif puro también tienes que carecer de conocimientos de teoría del arte como de Eugenio Ampudia es decir que si no te miras el libro de historia del arte mucho mejor por supuesto todo lo que vuela a perspectiva o anatomía fuera 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 los artistas naif no necesitan eso ¿para qué? ¿para qué? si eso además los ata no los hace libres y ellos y ellas quieren ser libres y ni se te ocurra pisar una academia de arte ni hacer cursos online como los que yo tengo por ejemplo en mi academia que era 13 o sea si quieres ser naif no puedes hacer mis cursos ahora si quieres aprender a dibujar bien sí ahí tienes los cursos aprenderás perfectamente pero no puedes ser naif puro para ser naif ni siquiera tienes que ir a museos a galerías de arte a estudios de artista no tienes que visitar sitios donde la cultura no tenga lugar mira que fino me ha quedado que te digo también una cosa a mí el arte naif me recuerda mucho al arte de los locos tú ya sabes yo estuve 3 años en la cárcel dando clase de pintura y estuve en el psiquiátrico penitenciario y allí había un taller de pintura donde claro los enfermos mentales que habían tenido algún delito de sangre pues ellos pintaban cuadros ¿y qué tipo de cuadros pintaban? pues cuadros donde no dudaban es decir el cielo que lo quieren pintar azul y blanco azul y blanco que quieren pintar una jirafa aquí pues decían bueno cojo el amarillo cojo el marrón un cuello largo es decir lo tenían todo en su cabeza muy claro pintaban sus ideas de manera libre eso sí y por supuesto eran pintores naif lo que pasa es que lo que diferencia a los pintores naif que están en el mercado es simplemente bueno chicas pues que ellos están en la cárcel porque han cometido algún delito ¿no? pero otra cosa es en el tema y aquí hay una cuestión importante ¿qué temas pintan los pintores naif? la pintura naif en cierto modo tiene mucho que ver con el folclore y los pintores y pintores naif pintan muchos temas sencillos ¿cuál es el tema más sencillo? ¿o cuál es el tema que tienen más a mano? el paisaje las casitas los campos la gente en cierto modo porque claro ellos no se van a meter a hacer temas políticos en pintura naif o sí ¿la política es naif o no? bueno no normalmente no vas a ver a un pintor naif haciendo composiciones súper complicadas ni comiéndose a la cabeza muchísimo diciendo no es que yo con este cuadro lo que quiero expresar es la lucha de clases sociales para un bien no, no, no los pintores naif pintan cositas livianas cositas sencillas cosas que se entienden muy bien por eso mismo yo creo que la pintura naif se comercializa mucho o en cierta subasta adquiere en grandes cifras precisamente por quien lo ha pintado esto ocurre lo mismo por ejemplo con un vestido de Marilyn Monroe a lo mejor no es un vestido maravilloso no es un vestido único y ni siquiera es extremadamente bello no pero oye que se lo puso Marilyn Monroe esto ocurre por ejemplo con los cuadros como ya he dicho antes de Lola Flores de Rousseau del que vamos a hablar más adelante si Rousseau fue uno de los primeros artistas naif pero también vamos a ver que sus pinturas desde mi punto de vista no son naif del todo y como está en la historia del arte todo el mundo quiere tener un cuadro de Rousseau tranquila no todo el mundo pero bueno mucha gente y tú dirás oye el naif que pasa que es un movimiento del siglo XX es una cosa nueva es algo que ha salido ahora no, no, no naif ha habido siempre lo que pasa es que nunca se ha valorado y te explico en mi vídeo anterior sobre Dada dije que el Dada rompió con todas las reglas si no has visto el vídeo te lo dejo aquí y aquí arriba y como el Dada es la precursora de la cultura del todo vale y también todo esto viene a causa de la invención de la fotografía en Europa en Europa se estaban buscando nuevas maneras de representación y dijeron oye y además del impresionismo del futurismo de todos los ismos que salieron estamos nosotros estamos nosotros que somos los más libres de todo ¿por qué? porque no atendemos a reglas no atendemos a academias pintamos lo que nos da la gana no mezclamos colores ¿pa' qué? no hacemos caso a la perspectiva ¿pa' qué? nos da igual y encima el mercado y las exposiciones pues no la refranquen ¿pa' qué? pero vamos que naif se ha hecho siempre a eso de toda la vida se le ha llamado no saber pintar ¿pa' qué? ¿o qué te crees? ¿que la gente que empieza a pintar pinta ya bien sabe proporcionar sabe dibujar sabe controlar la línea no no evidentemente no al principio todos y todas somos pintores naif en cierto modo los niños y las niñas hacen arte naif porque claro a ellos en principio no les han enseñado mucho y claro cuando hacen una cara imagínate la cara de una persona ellos lo que dibujan es dos ojos muy grandes una boca y un círculo ¿por qué? porque es lo primero que perciben o sea el niño desde que nace lo primero que ve de la madre es unos ojos que se mueven la boca pero la nariz como si no existiera porque no la ven las orejas menos todavía y fíjate cuando los niños dibujan un cuerpo humano lo normal es que los brazos si los dibujen y las piernas a veces pero a veces no le hacen piernas y el tronco menos porque el tronco tampoco lo movemos demasiado e incluso cuando dibujan los dedos no saben cuántos dedos hay en una mano con lo cual te pueden poner 5, 500 o 3 eso sería pintura naif pura o dibujo naif puro pero claro como lo hace un niño no se le da ese valor pero si lo hace un adulto se dice no, no es un pintor naif es un artista naif esto habría que debatirlo no y esta no es la única contradicción porque claro si hay un tipo de arte que no atienda las reglas del arte puede llamarse arte es decir ¿el naif es arte? o simplemente son ejercicios para aprender a pintar ¿es posible hacer una obra con total falta de conocimiento? por poner un símil imagínate que a ti te dan un coche y dice oye tú puedes conducir por aquí sin carnet ¿por qué? porque soy un conductor naif un conductor naif entonces le voy a dar por aquí las palancas o no y voy a ver lo que hago ¿provocaría accidentes ese coche? dejo que te lo piense de hecho tengo otro vídeo hablando del museo de arte malo que la gran mayoría de pinturas que hay en el museo de arte malo son de arte naif y claro a mí este tipo de pintura me interesa mucho por la pureza que tiene porque hay muchas soluciones ahí que a mí no se me hubiesen ocurrido y que después algunas sí que las incorporo en mi obra pero claro las incorporo como parte de todo mi conocimiento no es que me ponga a hacer pintura naif bueno y tú te preguntarás ¿cómo llegó el arte naif a los museos? ¿cómo llegaron los coleccionistas a comprar este tipo de pintura? pues como se hace todo validándola ¿cómo se valida? con una exposición la primera exposición de arte naif la organizó el crítico de arte y coleccionista alemán William Hande William Hande William Hande no bueno míralo aquí fue en París en 1928 y participó Henry Rousseau André Brauchant Camille Bumbois Serafine Louis 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 Vivant y ellos eran conocidos como los pintores del sagrado corazón pero la cosa no queda aquí Picasso también le organizó a Rousseau una fiesta en homenaje a él a su pintura y todo que bueno no se sabe si fue una fiesta homenaje o fue un poco como la película esta tan buena la escena de los idiotas no sé si lo has visto y si no lo has visto mírala que te va a partir la risa entonces resulta que en su estudio de París lo invitó a él y a sus amigos para celebrar a ese gran artista que te doy otro dato empezó a pintar a los 49 años porque Rousseau al cual llamaban el aduanero efectivamente se dedicó durante toda su vida a ser una especie de funcionario de aduanas pero a los 49 años dijo yo ya quiero pintar me interesa la pintura pero no quiero aprender a pintar algo así en mi cabeza es algo así bueno entonces Picasso le hace esta fiesta y ya cuando tenían cuatro copas encima Rousseau se vino arriba y le dijo a Picasso esta frase que ha quedado para la historia bueno pues Rousseau le dijo somos los dos pintores más grandes de nuestra época tú en el estilo egipcio y yo en el estilo moderno o sea ya ves que Rousseau se vino un poco arriba pero chica al final la historia le ha dado la razón o sea cuadros de Rousseau se venden por millones es un artista súper reconocido y a mí sinceramente me gustan mucho los cuadros de Rousseau no todos evidentemente pero el arte naif me interesa muchísimo no sé qué te parece a ti me gustaría saber qué piensas del arte naif déjamelo aquí en comentarios revienta el botón de like suscríbete comparte este vídeo y si quieres que siga haciendo este tipo de contenido puedes apoyarme desde aquí gracias por verme y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video